Sí, por ejemplo, las caídas pasaron de ser algo que no entraba parte del juego a no siempre es que no me importe caerme, pero en aquel momento cada vez me importaba menos caerme. A lo mejor la primera caída en un paso es como, bueno, a ver cómo es la caída, pero a partir de la primera caída, bueno, no pasa nada, o sea, ya te has quedado una vez, ves que la caída es limpia o que el que te está asegurando te dinamiza bien y no hay ningún problema y empezar eso, o sea. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Migue Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tus mallas calentitas bajo el pantalón cuando estás asegurando un crudo día de invierno, tu podcast de escalada. Hoy traigo la primera parte de una entrevista muy especial y muy relevante. Carlos ha sido mi compañero de cordada estos últimos meses y ha vivido una transformación brutal en su rendimiento, digna de ser contada y descifrada. Así que lo he invitado a contarla de primera mano. ¿Crees que el título es sensacionalista? Puede ser, pero no por eso deja de ser cierto. ¿Te gustaría llegar al séptimo grado? ¿Te gustaría romper con el estancamiento? ¿Seguir progresando? En esta entrevista tienes muchísimas herramientas para hacerlo. Así que dale volumen a tus auriculares y toma buena nota. Antes de empezar, quiero contarte un poquito más sobre Rock and Joy Origen, que ya se acerca a su lanzamiento el próximo lunes 13 de diciembre. ¿Qué es esto? Es un nuevo podcast premium, semanal, exclusivo para suscriptores, que se emitirá a través de un canal privado de Telegram. ¿Qué voy a tratar en este podcast? Voy a compartir las estrategias, las herramientas, los conocimientos y aprendizajes que he ido acumulando desde que me dedico a comunicar esto de cómo sacarle más partido a la escalada. De forma condensada, narrados desde la historia más relevante que lo ejemplifique. Gracias a la posición que ocupo en el ámbito de la escalada, estoy en contacto con grandes referentes, con escaladores, entrenadores, fisioterapeutas, divulgadores, autores. Tengo la suerte de poder aprender de cada uno de ellos, y ahora quiero ofrecerte estos aprendizajes de forma filtrada, con pautas directas para que las puedas aplicar y multiplicar el partido que le sacas a la escalada. ¿Cómo acceder? El lunes 13 abriré las puertas. Comunicaré cómo entrar desde este podcast y desde la newsletter, y tendrá una oferta de lanzamiento única por una semana para mantener unas condiciones exclusivas de por vida. Además, con todo el mejor contenido de este nuevo formato, voy a recopilarlo y voy a lanzar un libro con estas herramientas de titanes para escaladores que verá la luz en un tiempecito, y tendrás la oportunidad de colaborar en su creación y reservar un ejemplar anticipado si quieres. No te digo más, dejo algo para la semana que viene. Si aún no estás suscrito a la newsletter, puedes hacerlo en rockandjoy.com, abajo de la página, y estate atento al lunes y a esta semana en concreto por la mañana para saber más. Vamos ahora con Carlos, que trae trae. Hoy tengo el placer de estar aquí sentado con un amigo y compañero de cordada en estos últimos meses, con Carlos. Tengo el interés de invitarlo a este programa porque ha tenido un proceso de mejora en la escalada espectacular y brutal en los últimos 12 meses, tanto que ha pasado del 6B al 7B más. Y quería invitarlo para que nos compartiera, para que nos compartiese ese proceso, esos aprendizajes, esas mejoras psicológicas, tácticas, físicas, que te han llevado a ese cambio que seguramente a la mayoría de los oyentes de Rock and Joy le parezca algo casi mágico, ¿no? Y quiero desmitificar todo esto, quiero enseñarles al escalador que está haciendo grados intermedios o bajitos que simplemente con unos pequeños cambios de actitud, con unos pequeños cambios de táctica o grandes, los resultados se pueden multiplicar. Entonces, nada, Carlos, primero enhorabuena por todos esos resultados y bienvenido al programa, bienvenido a Rock and Joy. Gracias, Miguel. Gracias por invitarme. Y nada, espero que mi experiencia sirva para que la gente mejore en su escalada y disfrute más de la escalada, que esto es lo que nos gusta. Bueno, y por lo menos que se lleven un ratito entretenido, ¿no? Y te conozcan. Sí. Venga, Carlos, pues vamos a empezar por el principio de los tiempos, como cualquiera, como con Adán Ondra. Así que, ¿cómo empezaste a escalar? ¿Cómo fue esto? Nada, la escalada siempre me ha llamado la atención, lo que pasa es que no había tenido mucha posibilidad de practicarla hasta que con un amigo que tenía un equipo, me compré un arnés, unos pies de gato y empezamos así un poco a escalar. Y en época de pretemporada, porque yo en ese tiempo hacía otros deportes, fue como hace unos 10, 12 años. Vamos a poner las cosas en contexto. ¿Qué edad tienes ahora? ¿Con qué edad empezaste a escalar? Sí, ahora tengo 32 y quizás la primera vez que yo probé lo que es la escalada fue con 19, 20 años y luego escalé un poquito más de tiempo con unos 21, 22 y ya lo dejé hasta los 29. Vale, entonces tú estabas haciendo otros deportes, ¿no? Como has dicho. Sí, sí, yo competía, primero competí en mountain bike, luego hice triatlón, luego hice esquí de montaña y luego ya me dediqué un poco más a trabajar y dejé de competir. Entonces, ¿dónde entraba la escalada dentro de todo este mix multideportivo? Al principio simplemente fue un deporte que probé en una época que no tenía que entrenar tanto para el deporte que estaba haciendo y hubo una época muy grande de mi vida en la que no escalé, porque estaba dedicado a otros deportes. Pero bueno, siempre estaba ahí, siempre me iba a llamar la atención, pero eso, no había escalado. Hasta los 29 años que sí que otra vez empecé a retomar la escalada por hacer algo de deporte, por ir al rocódromo, ir con amigos, pasármelo bien. Y ahí fue cuando un poco empecé un poco a retomarla. Vale, vamos a ir un poquito otra vez atrás en el tiempo, ¿vale? Y a empezar por ese principio de los tiempos. Estabas haciendo este deporte de una forma totalmente ocasional, como hobby. ¿Cómo era? ¿Cómo eran esos días en el campo? ¿Con quién ibas? ¿Qué tipo de vías hacías? Nada, iba sobre todo con un amigo que iba con algunos amigos suyos, yo no los conocía. Y nada, hacíamos vías fáciles, ¿sabes? Quintos, quintos más. Probaba algún C&A, pero nada, no me meneaba mucho en la roca. Además, en este primer inicio, o sea, en esta primera prueba un poco así más real de la escalada, tuve una muy mala experiencia. Cuando llevaba eso por un mes y medio, dos meses escalando en una vía de C&A, tuve una caída. Me hizo N15, la verdad que bastante grave, que me tuvo bastante tiempo lesionado. Y nada, desde ahí, desde esa lesión lo dejé hasta que con 29 años, como te he dicho antes, pues volví a retomarlo. Vale. ¿Y esta caída en aquel momento sabía a qué se debía? ¿Cómo fue ese accidente? Nada, fue en una vía de C&A, que empieza con una parte así un poco de desplome, que tiene bastante buen canto, pero tiene un poco de desplome. Y en la segunda chapa o tercera chapa, no lo recuerdo muy bien, me caí. Y yo solo sentí que me caí y que me clavé contra la pared y que me hizo muchísimo daño en el tobillo. Pero en aquel momento yo no sabía por qué me había hecho tanto daño en el tobillo. Ahora ya, al cabo de los años, analizando un poco aquella caída, lo que pasó fue simplemente que me clavaron. Me clavaron y yo me reventé el tobillo. Por suerte no me fracturé nada, no me rompí nada, pero sí me hizo N15 bastante grave. Vale, esto de que te clavaron puede que haya gente que no lo entienda, ¿no? Que no sepa cómo se debe de asegurar una caída. ¿Qué ves ahora mismo que falló allí realmente? ¿Cómo lo podrías explicar? Primero, la diferencia entre mía y el asegurador. Había como unos 20 kilos de diferencia. Yo pesaba 60 kilos y el asegurador 80 y él ni se inmutó. O sea, además es cuando me acuerdo perfectamente que me dijo, ¿qué ha pasado, bicho? Y yo, bájame, bájame, que me he hecho daño. O sea, eso fue la primera reacción de algo ha salido mal. En aquel momento no supe identificar el que era. Solo sabía que me había hecho mucho daño en el pie. Pero ahora, claro, ahora con el tiempo, analizándoles, como aquella caída fue totalmente estática. No hubo nada de dinamización por parte del asegurador. Lo que hizo que yo diera un golpe tan fuerte contra la pared que me hiciera daño. Y eso, bueno, más allá de que dejaste de escalar, que es obvio el perjuicio. Cuando luego retomas la escalada a los 6-7 años, mentalmente, ¿cómo era? ¿Cómo era escalar de primero? Escalar de primero era simplemente no me quiero volver a caer porque no quiero volver a pasar por lo que pasé. O sea, no, no. La caída no entra en el juego. Por eso empecé a escalar con unos amigos que nos comprábamos un equipo compartido. Y nada, eran vías muy fáciles, cuartos, quintos, en los que además, o sea, todo era escalar a vista o ensayar, pero vías que no te podías caer o que sabías que no te ibas a caer. O sea, la escalada estaba muy bien, pero yo no me planteaba caerme nunca. O sea, no entraba en el juego. Entonces, esto estamos hablando que es 2019, llevaba un montón de añitos sin escalar, había salido de una lesión, que bueno, entiendo que ya estaba recuperado desde hacía bastante tiempo, y básicamente empiezas desde cero, ¿no? Otra vez, ¿cómo era esa escalada? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Cómo te lo planteabas en este caso? Nada, pues la sensación era, como tú dices, totalmente empezar de cero, pero en mi cabeza estaba un poco esa parte de la última vez que escalaste te caíste y te hiciste daño, o sea, entonces ten cuidado, no te caigas, no te hagas daño, y ahora, viendo vídeos y viendo cómo escalaba justo cuando empecé en el 2019, más o menos, la escalada era, comparada con ahora, o sea, yo no me puedo imaginar haberme escalado ahora como me veía en aquel momento, o sea, la progresión que he tenido, creo que, o sea, yo no me la imaginaba. Yo no me imaginaba que en tan poco tiempo, dedicándole tiempo y rodeándote de gente que te aporta, puedas conseguir mejoras tanto en la escalada, y no tanto a nivel físico, sino a nivel táctico, de técnica, de tu pensamiento, qué piensas cuando vas a escalar, o sea, un montón de cosas que yo me imaginaba que nunca iba a conseguir. Bueno, ahí estás adelantando un montón de cositas que vienen, no pasa nada. A donde yo quería llegar es, ¿cómo era un día de escalada en ese entonces? ¿Antes del confinamiento has vuelto a empezar a escalar? ¿Estás, no sé si más o menos motivado? ¿Con quién te ibas a escalar? ¿Qué tipo de cosas hacías? Nada, iba con amigos que escalaban más o menos como yo, y era, montábamos vías fáciles, y eran muy fáciles, pues evidentemente todos llegábamos a la reunión, pero si quizás era un poco más difícil, pues era como, intentaba escalar a alguien, si no llegaba arriba en ese punto que se quedaba, llegaba otro para intentar llegar a la reunión, o acerando, o como fuera, pero ninguno de los que íbamos en aquel momento a escalar, ninguno nos caíamos, ni nos lo planteábamos, vamos. Ni veía ahí a nadie en el sector haciendo cosas distintas. No, porque íbamos a sectores muy de iniciación, donde había vías fáciles, donde la gente no se cae, vías de quintos, quintos más, 6A, entonces no... Lo de caerse, ve a gente que se cae escalando, ha sido después, en aquello inicio, en aquella retomada de la escalada, nadie se caía al lado nuestro y pegaba un vuelo de 4 metros, y era parte de lo que estaba probando. Bueno, llega ese magnífico mes de marzo de 2020, que tanto nos ha gustado a todos, y se acabó esa retomada de la escalada, ¿no? Sin embargo, pues luego pasa el tiempo y durante ese confinamiento va acumulando ganas. ¿Cómo fue llegar a ese verano? ¿Cómo fue llegar al verano de 2020 y ver que podías salir de nuevo? ¿Tenías ganas de escalar? ¿Estabas motivado? ¿Cómo te lo tomaste? Nada, como todo el mundo, tenías muchísimas ganas de salir al campo y de poder hacer cosas en el medio natural. Durante el confinamiento, por intentar que la cabeza no se volviera loca, había hecho algo todos los días, un poco de ejercicio en casa, sentadillas, lesiones y demás. Y cuando ya nos dejaron movernos de provincia, me fui a Grazalema. Y nada, empezamos por vías de cuarto, súper cortitas, que son de cuatro chapas, la vía más fácil de quinto, un quinto más y ya está. Y además, escalar a vista, todo lo que podía escalar a grado a vista. Además, en ningún momento yo sentía el hecho de que me podía caer. Tenía la seguridad de que estaba escalando vías que me podía mover. Pero no probar más de eso, más de quinto más, 6A quizás. Si te pones en ese punto, si vuelves atrás mentalmente a ese mayo, junio de 2020, ¿cuáles eran tus objetivos en ese momento? ¿Qué veías que eras capaz de hacer en la escalada en uno o dos años? Nada, o sea, escalar vías de 6B, 6B más, 6C quizás. Era como, bueno, quizás algún día puedo hacer un 6C. Es más, me acuerdo que en el sector del Cortijo, en Grazalema, justo a la parte derecha hay unas vías que son un poco más de grado, 6B más o 6C, creo que hay alguno. Y era como, ojalá algún día puedo escalar estas vías. En aquel momento ni me lo planteaba de probar esas vías. Y eran eso, 6B más, 6C. ¿Y con qué gente escalaba? ¿Veías gente en tu grupo de escalada que hacía vías más duras que escalaba de otra forma? No, en aquel verano, que también estuve de vacaciones, gente con las escalabas, escalábamos parecidos. Pues grados fáciles, quintos más, 6A, hasta que no pasó el verano, no fue cuando empecé a conocer gente que escalaba un poco más y que hacía vías más duras. ¿Y cómo era un día normal? ¿Había cambiado algo tu escalada respecto a esos primeros años, hacía 7 años atrás o era más o menos igual? No, era parecido, o sea, es lo mismo. Y escalar vías fáciles que se supone que vas a llegar hasta la reunión y si por lo que sea no llegas hasta la reunión, porque en algún acinto de antes estás pillado, has visto un paso un poco duro y has destrepado para que te pillen y poco más. La táctica de escalada era la misma. Intentaba hacer cosas fáciles, incluso si hacía algo un poquito más duro o que a tu compañero le había costado un poco, era como, no, no, yo lo hago en torros, porque si a ti te ha costado, yo no soy capaz de escalarla. Claro, obvio, ¿no? O yo no quiero pasarlo mal, o sea, si he visto a mi compañero que la ha pasado mal para llegar a la reunión, no, 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 o sea, yo escalo en torros, que yo está bien, no soy capaz de hacerla de primero. Bueno, Carlos, dentro de todo eso harías algo bien, porque llega el 30 de julio, o sea, ya habían pasado unos cuantos mesesitos desde ese confinamiento, supongo que como todos los que empezamos con esto, está muy motivado, y encadenas tu primer 6B, grado máximo, y además el primer pega, el flash. ¿Cómo fue eso? ¿Qué vía fue y cómo te sentiste? Pues la verdad que creo que fue un poco el ego, el ego de que vi un compañero que estaba un poco así escalando conmigo, porque escalaba más que yo en aquella época, o yo pensaba que escalaba más que yo, y lo vi hacer en la vía y dije, si tú lo has hecho, yo tengo que intentarlo, y quizás que fue una de las primeras veces que dije, venga, va, sabes, juégatelo un poco. Te salió el gen competitivo ahí. Sí, quizás fue eso, me salió el gen competitivo, y dije, si él ha escalado, tú tienes que intentarlo, y lo intenté, estuve a punto de caerme, hice un chapaje in extremis con la cuerda en la mano, que hubiera picado suelo seguramente, o sea, muchas cosas mal, pero bueno, llegué a la reunión, y por suerte no me hice daño. Que quizás lo que más hubiera podido conseguir en aquel momento, era hacerme daño. Bueno, tu primer 6B al flash, haciendo muchísimas cagadas, y justo te vas de vacaciones. Si te dicen que en 14 meses, Carlos, después de esa vía, encadenas tu primer 7B más, ¿qué hubieras dicho? Que seguro que no, eso no es verdad. Que ese escalador no iba a ser yo. Que yo no iba a escalar, o sea, es que yo veía las vías del séptimo grado, y decía, ojalá algún día me suba por un 7A. Ojalá yo suba por ahí, ojalá, cuando pasaba por el Diabólico, que es como un sitio muy característico aquí en Granada, era como, ojalá escale una de las vías duras de por aquí, no, o sea, imposible. Van a pasar años, muchos años. Entonces, vuelves de las vacaciones, llegas a septiembre, vuelves a Granada, ¿y qué ocurre, tío? Nada, o sea, empiezo un poco ya el roco, se forma ahí un grupito de gente que unos escalan un poco más, otros un poco menos, y empezamos a salir un poco los fines de semana, que era cuando teníamos tiempo, a roca. Pero ya en esa época hay gente con la que salgo a escalar, que ya no era el grupito de 3, 4 míos con los que empecé, éramos unos pocos más, y había gente que escalaba un poco más. Y claro, escalaba un poco más, montaba bien más duras, pues tú ya te animabas un poco a probarlas en Torros, empezaba un poco a eso, a despertar un poco más vías un poco más difíciles, que lo que al principio era no, no, no. O sea, yo vías muy fáciles, que si no, no escalo, o no llego arriba. Y claro, también el día del roco, el tener una continuidad, creo que lo que más me ha hecho llegar a escalar 7p más, ha sido la continuidad. Al final llevo eso, desde que levantaron el confinamiento, raro en la semana que no hago algo un día, o sea, aunque sea ir al rocódromo. Entonces, eso al final ayuda. Tener mesas de continuidad, creo que es básico, como en cualquier deporte, pero la escalada y al principio más. Es básico, es básico, pero vamos, aquí estarás de acuerdo conmigo y ahora vamos a ir desentrañando un poco la madeja, que hay mucha gente, yo incluido, que me tiré 7 años teniendo una continuidad, vamos, una motivación extrema y la continuidad no la tenía totalmente porque tenía lesiones y tardé 7 u 8 años en llegar a ese 7b más y he tenido gente a mi alrededor sin lesiones, con muchas ganas, yendo a escalar incluso muchísimo más que yo, 7 veces a la semana o 6, 5 veces a la semana y siguen haciendo 6b, siguen haciendo 6c tras 8 o 10 años, entonces creo que esa no es la clave, sino una de las claves, pero vamos a ir un poquito paso a paso con todo esto. Entonces, tú crees que hubo un cambio, hubo un cambio importante en que la gente que tú tenías alrededor hacía cosas diferentes y eso te influía a hacer cosas diferentes también? Claro, sí, sí, el hecho de salir a escalar con gente que escalaba más grado que tú, te abre la mente, es como, bueno, puedo intentar una vía o puedo hacer una vía en torro que es más duro de lo que yo pienso que yo puedo escalar, pero no importa porque va a haber alguien que o te la monte o te la desmonte en el caso de que tú no llegues arriba. Te quitaba la responsabilidad. sí, tú llegabas al sector y era como, a ver, tú que eres fulanito, que eres el que escala más duro que yo, vale, ¿qué vas a hacer tú? Esa, vale, pues yo la pongo en torro. Perfecto, o sea, no tenía esa responsabilidad de yo soy el que más escaló o todos escalamos más o menos lo mismo y todos, o sea, es como, a ver qué, luego desmonta la vía, que nadie quiere dejar un mallón o una chapa y además en aquella época no llevábamos caña o no se habían ni utilizado una caña. Bueno, ya vemos aquí un pequeño cambio de estrategia. Me gustaría saber que aquí habías vuelto a escalar, llevabas poco tiempo relativamente después de ese confinamiento y no sé si habías tenido más caídas después pero habías tenido una caída que había significado un accidente y una recuperación lenta y en mi experiencia, ¿no? Como coach de escalada cuando alguien tiene un porrazo y se lesiona luego esa relación con las caídas cuesta, ¿no? ¿Cómo te encontrabas tú a ese respecto? No me caía, o sea, yo no me caía escalando ni escalaba vía de primero pensando que yo me podía caer, ¿sabes? Si yo escalaba de primero una vía era porque yo ya había escalado de segundo y yo ya sabía que podía encadenar. Con muchas posibilidades podía encadenar. Es más, ese verano estuve escalando y la vía más dura que yo encadené el último fin de semana de ese verano fue un 6B cuando llevaba tres semanas yendo al mismo sector y haciendo vía... Todos eran vías más fáciles porque yo no me podía caer. No tenía confianza ni en mí mismo ni en la persona que me aseguraba para caerme ni no entraba en el juego lo de caerse. Y eso ya cuando empiezas con esta gente que escala un poquito más que tú ves que algunos se caen aunque sea cerca de la chapa pero bueno, ya empiezan a caerse pero yo todavía no me planteaba caerme. No me había planteado caerme. Llega enero de 2021 y estamos hablando de que en julio habías encadenado tu primer 6B. Llega enero de 2021 tienes 6B, 6B más de grado máximo y bueno, un día así por casualidades del destino subes a un sector bastante remoto de Los Cahorros la Placa de O donde está uno de los primeros 7A de España que tiene el mismo nombre y lo pruebas. ¿Cómo fue eso? Al principio yo dije ahí vi un paso el paso el cruz de la vía en el que yo yo dije la primera vez que lo toqué dije yo por ahí no paso. Esa regleta tan pequeña yo no hubiese capaz de quedarme ni nada. Y claro, era fácil de probar ese paso porque justo la cinta estaba al lado entonces la caída era muy 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 pequeña. ¿La probaste de primero? Sí, la probé de primero la probé de primero pero con la segunda puesta porque la primera y la segunda cinta eran muy difíciles de poner y la probé de primero y yo antes ya había probado un 6C más y había encadenado un 6C más porque salté de 6B 6B más a 6C más y probé la placa de on no tenía ningún otro 6C más y en el 6C más una vía con mucho desplome en el primer pegue me caí me caí con la cinta al lado porque tenía un paso duro y la cinta estaba al lado y me me reventé me caí pero bueno me caí como al vacío y dije bueno no pasa nada y el segundo pegue encadené y listo todavía la caída no encontraba mucho en la escalada pero bueno entiendo que a nivel de autoeficacia no sé si conoces ese término el hecho de que tuvieras saltado de 6B a encadenar un 6C más aunque fuera uno solo y fuera de un estilo que se te diera bien ya te estaba diciendo algo ¿no? sí quizá me estaba diciendo que mi forma física o que mi capacidad física y técnico y táctica de aquel momento me dejaba escalar la vía un poco más dura pero que mi cabeza me está diciendo no no te metas en vías duras porque tú no vas a ser capaz de escalarla pero ese día en la placa de ON se juntaron muchas cosas me gustó la vía aunque en el primer pegue no me meneé mucho que yo no tenía la presión de desmontar la vía que yo no la monté escalé con gente que escalaba más grado que yo y eso hizo que yo bueno pues que la probara simplemente que me divirtiera dándole pegue en el primer pegue mis sensaciones fueron de yo por aquí no voy a pasar por lo menos a corto tiempo en un segundo pegue intentando varias veces vale pero si tú te metes en una vía y perdón por interrumpirte y dices en el primer pegue yo por aquí no voy a pasar no llegaste a la cadena entiendo bueno no entiendo lo sé porque estaba allí exactamente estaba allí y te bajas diciendo hostia yo por aquí no paso y sin embargo a las dos horas en cadena ¿qué pasó? ¿qué se te ocurre después de un primer pegue así para decidir darle otro en vez de dedicarte otra vía que supieras que puedes hacer mejor? bueno primero en el sector no hay mucho más no hay mucho más que escalar y aparte que la vía me ha gustado aunque me estaba suponiendo un reto mental y a mí siempre me han gustado los retos siempre me ha gustado forzarme y que algo me cueste trabajo siempre en toda mi vida siempre que he sido sobre todo a nivel deportivo siempre he puesto mucho esfuerzo y en el segundo pegue justo antes del segundo pegue vimos un vídeo de cómo tú escalabas la vía y hubo una clave de una mano que dejaba un poco más baja en lugar de subirla al principio probé el paso la primera vez no me salió volví a probarlo una segunda vez medio me quedé dije ah bueno quizás puede salir y ya una tercera vez me salió el paso chapé la siguiente y ya sufriendo y colgándome un par de veces llegué a la cadena y dije ostras que contento me voy que he llegado a la cadena de un 7A bueno además bajé diciendo bueno nos vamos y me miraste me acuerdo que me miraste y me dijiste no hombre tienes que pegarle otro pegue para intentar encadenar y yo yo no creo que puedan encadenar y dice bueno inténtalo no sé son 20 minutos más descansa un poco y le pego otro pegue y yo dije bueno vamos a intentarlo y así fue le pegué otro pegue lo intenté además me salió el paso y el paso se puede chapar de un sitio un poco más precario y dije no no yo tengo que ir al canto bueno porque ya es como tengo que encadenar tengo que encadenar sí o sí salió mi eje competitivo o esa de ya me da igual caerme porque ya me había caído unas cuantas veces justo en ese paso me estaba asegurando Alex que confiaba mucho en él que eso también ayudaba que estaba atento conmigo estaba asegurándome que estaba centrado conmigo y nada saqué el paso duro y ya lo que queda un poco de resi hasta la cadena y encadené o sea ese día me fui a mi casa diciendo no puede ser que yo haya encadenado un 7A o sea no me lo creía no me lo creía qué sensación aparte de eso o sea te bajas de allí y y me estabas diciendo que tres meses antes pensabas que el 7A era como un objetivo vital en tu escalada sí cómo te cambia la mente eso no sé fue como ostras quizás es verdad que hay muchos 7A de muchos estilos es como quizás las vías de placa verticales no se te dan mal sin embargo tus 6C más el único que tenía era un bombe de canto gordo bueno coincidió el día quizás no sé como un poco o sea en aquella época no tenía mucho criterio de qué me gustaba más o qué me gustaba menos o sea simplemente iba a escalar dónde dónde vamos a escalar este fin de semana pues vamos a Poloria pues vamos a Poloria vamos a me dejaba un poco llevar por la gente no es como ahora que a lo mejor si quiero ir a este sitio porque quiero probar esa vía porque me ha gustado me ha llamado la atención esa línea en aquel momento me daba igual y qué aprendiste de ese proceso de ese proceso cortito de 2-3 horas que si no ensayas una vía no vas a ver si realmente puedes hacerla o no porque es lo que te digo en el primer pegue me bajé de allí diciendo no no o sea yo ese paso no lo hago o sea no soy capaz de hacerlo y en el segundo pegue al tercer o cuarto intento me acabo saliendo y en el tercer pegue encadené como ostras es verdad que es imprescindible para encadenar duro o encadenar vías de tu grado máximo ensayar un proceso que luego con el tiempo he aprendido porque no le pegaba tres pegas a las vías le pego unos cuantos más pero bueno de microproyectos de día microproyectos de 2-3 días a macroproyectos de una o dos temporadas realmente las herramientas son las mismas simplemente cambia el tiempo y el matiz y la dificultad para ti de la vía pero ahí ya estaba cambiando de paradigma bastante cambiando de estrategia radicalmente si por ejemplo las caídas pasaron de de ser algo que no entraba parte del juego a no siempre es que no me importe caerme pero en aquel momento cada vez me importaba menos caerme a lo mejor la primera caída en un paso es como bueno a ver como es la caída pero a partir de la primera caída bueno no pasa nada ya te has caído una vez ves que la caída es limpia o que el que te está asegurando te dinamiza bien y no hay ningún problema y empezar eso sobre todo el empezar a caerme escalando que era una cosa que yo había hecho creo que nunca hasta ese día o un poco más de decir bueno da igual si me caigo creo que me ayudó muchísimo y me ha ayudado muchísimo a escalar pieas duras vamos ahora casi siempre casi todos los días que se va a escalar me caigo no porque busque caerme sino simplemente porque si hago cosas duras es parte del juego no hay otra posibilidad de encadenar algo duro a vista para mí es imposible vamos ey ¿usa algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? yo llevo usando la crema regeneradora de Kleinskin desde hace ya dos o tres años y ha sido todo un descubrimiento de hecho me acabo de poner después de una mañana escalando en mi proyectito con regletitas súper pequeñas que te agujerean las yemas del dedo índice sobre todo con una pinza con forma de sierra que tienes que estrujar hasta que se te clava cuando hace cuatro o cinco años vivía en Australia usaba otra siempre cambiando de marca buscando alguna que cicatrizara más y que endureciera más las manos ya que tiendo a tenerlas más bien grasientillas y con la piel finita y flexible con esta crema encontré la solución y fue un regalo de mi hermana que conociéndome sabía que era muy friki de esto y estuvo buscando y me dijo oye que he encontrado esta crema que solo tiene ingredientes naturales y veganos que está hecha por gente que sabe que utiliza centella asiática que es una plantita que ella usaba en otras cremas y que estaba encantada y mira pues me funcionó desde el primer día no me hace falta echarme un montón dura bastante no me deja la piel grasienta regenera y cicatriza Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy un 10% adicional a cualquier descuento que ya tengan en la web entra en climbskin.com y con el código joy j o y en mayúsculas regalate un poquito de cuidado un poquito más de escalada para tu piel un pegue más y ahora seguimos con carlos carlos en mi formación es de coaching táctico y psicológico de la escalada y cuando hemos hablado aquí con algún psicólogo psicólogo de la escalada siempre decimos que antes de este proceso de adecuación de una transición gradual de ir poco a poco incorporando estas caídas dentro de tu repertorio existen unas herramientas que hay gente que desarrolla de forma un poco natural como creo que es tu caso y otras en las que explícitamente las estamos enseñando de autorregulación o sea que no tiene mucho sentido intentar adecuarse intentar que tu cuerpo asimile lo que es una caída si no eres capaz de controlar tu ansiedad y tus niveles de estrés escalando ¿qué hacías tú? ¿cómo lo gestionas tú mentalmente cuando ves que estás empezando a ponerte nervioso que estás empezando a tener miedo en la caída que llegas a un paso en el que tienes un canto relativamente bueno en el que puedes reposar ¿qué haces ahí? no sé es una pregunta difícil primero intento respirar o sea si pienso que me puedo caer y es la primera vez que me voy a caer en un paso es verdad que el nivel de incertidumbre es alto y el miedo de las pulsaciones se disparan y es como bueno a ver cómo es la caída mira un poco lo que hay al final el haberte caído más veces te ayuda y dices bueno esta caída supuestamente va a ser buena no hay ninguna repisa tiene un pequeño desplome y eso ayuda pero al principio yo creo que lo que más me hizo mejorar fue el hecho de ver a gente a mi alrededor que se caía y decir si hay gente que está escalando duro vamos en concreto es que te veía aparte de otra gente yo te veía a ti y yo te veía como una facilidad para caerte y yo decía joder que claro así llegaba a un sitio probaba una vía dura es más fácil caerse que escalar exactamente yo te veía a ti y decía joder que vuela ni grita ni nada no hice nada y el tío se cae vuelve a subir a la cinta se cuelga un poco y vuelve a intentar el paso y se vuelve a caer y no hay problema y es como ostras yo también quiero hacer eso y o sea es más que nada porque empecé a hablar contigo y con otra gente a buscar más cosas de escalar a ser un poco autodidacta pero también creo que al final esto también me ha ayudado muchísimo rodearme de gente que escala más que yo o sea para mí ha sido básico escalar con gente que escala más que yo eso ayuda mucho porque si te rodeas de gente que es mejor que tú te ayuda a mejorar entonces escalar con gente que escala más que tú te hace probar vía más dura ves cosas en otra gente que tanto buenas como malas aprender a asegurar y asegurar a gente que escala vías duras y asegurándose cayéndose y darte cuenta de que si una persona está atenta la caída es segura dentro del riego que tiene la escalada como cualquier otro deporte pero una cosa más no es no 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 o sea es súper peligroso caerse no no o sea te estás cayendo en un parabol que está en una pared que eso es casi imposible que falle ni eso ni la cuerda entonces como bueno pues eso confiar en el material también ayuda mucho hay gente que tiene mucho miedo y a mí no sé quizás es porque también hago alpinismo hago barrancos hago otros deportes que me han ayudado a confiar en material de escalada haces clásica también o sea a mí creo que lo que más me ha abierto la mente en el miedo de las caídas así haces escalada clásica o sea cuando tú estás haciendo una vía de clásica donde llevas muchos metros o metiendo seguro de autoprotección o poniendo clavos malos y luego te vas a hacer una vía deportiva que está llena de paraboles tú dices esto ya da igual si se rompe uno me queda el de abajo y no se van a romper todo entonces pues bueno ahí había un proceso para llegar a todo esto me parece interesante lo que me cuentas que tu forma de lidiar con la autorregulación de esa ansiedad y de ese estrés ha sido muy analítica muy desde el suelo es decir el hecho de que yo estoy viendo a una persona que se cae en ese mismo punto en el que a mí me cuesta caerse que se cae de esa forma y que lo integra dentro de su escalada nada más que cognitivamente ser capaz de analizar eso y lo que me has dicho de que llega el reposo y tú dices oye pues realmente me pongo a mirar si esa caída es más o menos peligrosa te ha ayudado a bajar el nivel de ansiedad sí 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 o el ver a alguien caerse en esa vía y en ese paso es decir bueno si esa persona se ha caído y no le ha pasado nada yo me puedo caer en el mismo sitio la caída va a ser la misma no nos vamos a caer de manera diferente o sea luego evitar cosas peligrosas yo que sé que la cuerda se te quede por detrás del pie aprendes ciertas cosas que a lo mejor al principio no te enseñan o tú si no la analizas o no ves vídeos o no buscas información no la aprendes y las caídas se convierten en peligrosas también que no lo hemos comentado el hecho de que un compañero se cayera conmigo y se hiciera daño o sea me hizo analizar yo le estaba asegurando me hizo analizar mucho qué pasó ese día o sea qué hicimos mal tanto quizás él como yo no está muy claro porque no tenemos un vídeo él tiene una percepción y yo tengo otra pero muchas veces yo me he planteado qué pasó ese día y yo me acuerdo perfectamente ese día que yo no lo dinamicé o sea yo no sabía dinamizar una caída y eso es una cosa que si tú tienes un asegurador que no lo ha hecho nunca seguramente que no lo haga bien seguramente porque es contra instintivo si existe esa palabra exactamente seguramente que no lo haga bien es más el otro día hablando con un amigo que hacía tiempo que no hablaba estaba escalando ahora está empezando a escalar estaba escalando con su novia y justamente le hizo todo mal y es más se cayó escalando en una vía que es de quinto quinto más tiene mucho aleje porque está aquí para antigua y la novia agarró la cuerda en lugar si no te han enseñado lo más normal es que pasen ese tipo de cosas totalmente en mi caso fue igual también yo tenía una pareja en aquel entonces estábamos escalando la misma vía era un 6A era relativamente segura la vía en sí no tenía grandes repisas ni grandes salientes yo me había caído en ese punto pero yo pesaba más que ella y no me había pasado absolutamente nada y cuando llegó su turno ella se cayó en ese punto y se hizo un esguince y yo ahí fue cuando me planteé oye que ha pasado si yo me he caído y no ha pasado nada porque a ella le ha pasado esto y claro empecé a buscar información en mi caso y luego me di cuenta digo macho lo he hecho todo mal estaba a cuatro metros de la pared cuando se cayó me eché para atrás o sea yo no agarré la cuerda que hubiera sido peor todavía pero básicamente le pegué una clavada de campeonato pesaba 10 kilos más que ella o 15 y me eché para atrás y estaba lejos de la pared o sea que todos los ingredientes para darle una caída seca en la que se hizo daño pero bueno por recapitular de repente empezaste a poner en práctica una serie de herramientas de autorregulación y de exposición gradual a las caídas que era la palabra que antes quería encontrar y no me salía que te han hecho mejorar enormemente tu relación con las caídas ¿tú crees que esto ya ha desaparecido? ¿el qué? ¿el miedo a las caídas? sí no 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 ni mucho menos es más esta semana probando otra vía de 7 veces más que la chapa la línea de chapa está un poco a la izquierda y tú vas escalando un poco a la derecha ha sido como joder otra vez ha vuelto el miedo de contra es que la chapa está un poco lejos está un poco a la izquierda la caída va a ser un poco en péndulo la primera vez que me subí por la vía no llegué arriba o sea utilicé la caña en dos pasos porque dije o sea llegué arriba pero utilizando la caña porque es como no 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 me quiero volver a caer o yo desde ahí no me quiero o sea no me quiero caer en cambio el segundo pegue la monté yo en el segundo pegue yo pensaba que no iba a llegar a la reunión y la monté o sea el miedo estaba ahí pero mucho más bajo y el tercer pegue cada vez más bajo o sea cada vez el miedo a la caída en esa vía porque tiene esa exposición de una caída un poco en péndulo que quizás yo nunca había tenido tan marcado como en esa vía ha bajado mucho el miedo o sea y la ansiedad a esa caída ha empezado a pasar más un segundo plano y ha empezado a pasar más el primer plano el que tenga la resi o no la resi para llegar a hacer el paso o a llegar a la siguiente cinta entonces podemos decir que ese miedo está ahí pero que tiene herramientas como para gestionarlo cuando aparezca o cuando sea un problema porque aparecer aparece en momentos puntuales ¿no? sí, sí, sí yo creo que el miedo a las caídas no sé si algún si diré nunca va a desaparecer no sé si nunca o tardará un tiempo pero en determinadas situaciones seguro que va a volver a aparecer por eso o sea yo no había hecho ninguna vía donde hubiera tantas caídas en péndulo hacia la izquierda que luego las caídas son muy limpias porque estás en un ligero desplome y no hay ningún problema pero claro la primera vez que tú te subes un poco por encima de la cinta y miras y la cinta está en tu pie izquierdo y hacia la izquierda y tú estás buscando agarres por la derecha y dices que igual me caigo y luego te caes y no pasa nada pero la primera vez que te subes te da miedo tienes que buscar herramientas para eso para analizar la caída ver si la caída va a ser peligrosa o no y caerte también me caes unas cuantas veces y al final cuando te has caído dos o tres veces en diferentes pasos y ves que la caída es limpia pues se te quita el miedo tal cual yo se lo digo a mis alumnos que yo tengo miedo a caerme y la gente es que puede que no me crea y dice pues amigo tú es que te caes con mucha frecuencia estás probando vías duras te caes todos los días no tienes miedo pues eso lo vamos a poner entre comillas no tengo miedo no es así tengo herramientas para manejar ese miedo igual que tú lo haces yo ahora mismo estoy probando un proyecto muy old school ligeramente vertical o desplomado pero con alguna repisa que otra y con una equipación muy antigua que equivale a que tiene un par de pasos en los que hay alejes de 6 o 7 metros en secciones que no son las más duras de la vía la vía ronda el 8A y esas son secciones que están sobre el 7A pero hostia las primeras veces que he pasado por ahí bueno la primera vez cogí la caña y ahora paso por ahí con con mucho reparo y luego hay otro punto en el que hay una caída en la que pues vas a dar con una repisa que eso puede parecerte a priori que es algo que no debería pasar y que no puede pasar nunca y que cuando ensayas propiamente esa caída y te coordinas adecuadamente con tu asegurador pues supone que si todo sale bien no pasa absolutamente nada porque toques la repisa y sigas hacia abajo que en este caso como me estás asegurando tú sabes de lo que te hablo miedo claro que tengo miedo ahí no es una cosa que yo haga alegremente pero lo que pasa es que tengo herramientas como para gestionarlo y mitigarlo entonces en este caso pues me parece fantástico que haya seguido ese proceso de aprendizaje para que no elimine el miedo sino que este pues bueno se convierta en algo que puedas controlar y que no te suponga un bloqueo y más habiendo tenido una lesionante o sea que me parece un proceso chulísimo Carlos bueno pues pasamos de este primer 7A pasamos de ese aprendizaje tan grande en cuanto autorregulación y autoeficacia valgan estas palabras de la psicología estamos hablando de saber manejar tu estrés y tu ansiedad en la roca y de confianza en que eres capaz de hacer vías duras eso significa la autoeficacia no es un término específico del deporte que tú tienes no es un término de confianza en ti en general y en unos pocos meses llegan unos cuantos 7A llega tu primer 7A más y que había cambiado o sea más allá de este aprendizaje de herramientas psicológicas de la escalada tácticamente que había cambiado nada que llegaba una vía de grado que estaba haciendo en aquel momento eso 7A 7A más y simplemente si me gustaba la probaba llegar a la reunión o no llegar a la reunión y si no llegaba a la reunión existía una cosa que se llama caña que la utilizas te chapa te puedes caer probándola es más me acuerdo de un día en Cubas Negras un 7A más de 30 y muchos metros 40 metros con chorreras con un montón de empotres de rodillas un primer pegue malísimo porque justo me caí en la segunda chapa porque me flasearon el paso que iba como hacia la derecha a mí no me terminó de gustar puse un pie en un mugo y me caí me quedé cerca del suelo y ya fui todo el pegue con mucho miedo y un segundo pegue que desde el principio tenía más o menos claro lo que quería hacer y fui a muerte y estuve a punto de caerme un par de veces pero conseguí no caerme y llegué a la chapa y he escalado dando todo lo que tenía dándolo todo y la caída claro que era parte del juego pero no había un problema con la caída qué maravilla entonces en cuántos pegue o en cuántas sesiones estabas sacando esas vías de 7A a 7A más en 3 sesiones depende de la vía por ejemplo este 7A más se me dio muy bien y fue en el segundo pegue pero algún 7A ha caído a vista o al flash pero nada muy pocos pegue a lo mejor 3 días de trabajo las vías al principio que más me costaban pero luego empezaron a eso a salirme o en el día o en dos días entonces el cambio fundamental con respecto a tu táctica anterior es que estabas repitiendo las vías sí, sí repetir las vías es básico puede ser que tú le pegue un primer pegue una vía y no te menés como digas a él no, no por aquí no paso un segundo pegue que te sientas mucho mejor y de repente en un cuarto o un quinto pegue digas pues ya hago todos los pasos si tú tienes lo que la vía necesita si tienes la resistencia suficiente o tienes mucho descanso y eres capaz de hacerlo pues igual encadena y si no pues necesitas más tiempo entrenar un poco más o ponerte un poco más fuerte o pegarle más pes para tener esa resistencia o lo que te pida para poder encadenar pero sí repetir vías duras si no repites vías duras no vas a saber cuál es tu grado máximo parece un concepto sencillo ¿no? y sin embargo joder te habías tirado bastante tiempo antes y ni se te había ocurrido no o sea no era con la gente con la que salía a escala al principio no no concebíamos lo de poner un proyecto escalas vías duras vamos al principio plantearme escalar un 7A era imposible y ahora escalas con cierta facilidad 7A es como no me parece un sueño pero es como contra o sea lo he conseguido simplemente eso dedicándole tiempo y mejorando no solo a nivel físico porque creo que es importante pero a nivel otras cualidades que tiene la escalada táctica técnica en miedo a las caídas que todo ese tipo de cosas han hecho que yo suba de grado y en poco tiempo entonces llegamos casi al verano de 2021 había consolidado ese 6C ya había hecho un montón de vías de 6C a vista 6C más 7A algún 7A más pero todo en procesos cortitos digamos que el más largo fueron 3 días unos 6 pegues y te habías planteado meterte en algo realmente duro en algo que dijeras esto se me escapa totalmente no no lo había pensado pero de repente un día en las palomas ya había esa vía ya la había visto en la gota ya la había visto desde hace tiempo porque ya he llevado un tiempo escalando en las palomas y vi esa línea y me gustó y bueno tú la habías montado porque querías hacerla y dije ah pues venga vamos a probarla o sea seguramente que no me mené porque claro estaba en 7B o sea en su principio estaba en 7C luego se ha decotado 7B más 7B ahora a mí me parece 7B bueno lo de los grados como es subjetivo si pero bueno ya por poner las cosas en contexto no es que queramos decir que la vía estaban equivocados la gente que la escaló sino que se escalaba por un sitio se encontró un método nuevo un canto que no se usaba y el método es muchísimo 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 más fácil entonces pues bueno si se hace con ese método que es lo obvio generalmente intentar hacer la vía por el sitio más fácil sin además salirte del trazado pues evidentemente más sencilla no es una cuestión aquí de ego ni de intentar machacar al personal ¿cómo es la vía en concreto? ¿cómo es esta vía de la Gotham City? entras con un pasito de placa una travesía ligeramente hacia la izquierda con muy buenas manos será 6C 6C más quizás un reposo sin manos y una sección de creo que son cuatro chapas o tres chapas sí tres chapas que te salta una muy muy duro o sea en desplome con manos bastante malas una regleta justo antes del último paso en el que ya coge unas manos medianamente buenas con las que chapas la reunión que yo no no me he quedado y me parecía imposible quedarme de ahí y un paso llega un video coge algo con la mano izquierda y ya coge un canto bueno con la mano derecha con el que chapas entonces digamos que una vía que tiene una primera sección fácil un reposo en el que te quedas nuevo y cuatro metros de escalada muy en tu límite ¿no? sí sí o sea en mi límite total la primera vez que la probé tiene un tridedo con el que coge con la mano izquierda que yo dije o sea con el que tienes que chapar esa chapa que yo dije no 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 o sea no soy capaz de quedarme aquí me caí porque no me quedaba otra lo volví a intentar me volví a caer y dije bueno yo me bajo de aquí porque por aquí de momento hoy no paso o sea que en el primer pegue te faltaron la mitad de lo duro por hacer por probar por probar ni siquiera habías tocado los cantos de arriba de la sección más dura porque no pude chapar esa chapa no pude me caer ¿y qué sensación tuviste? de que buf de que esto era muy duro de que quizás no estaba suficientemente fuerte como para escalar ese grado que no tenía esa fuerza o esa resistencia que no era capaz ¿y en ese momento te planteaste proyectarla? no pero bueno como la línea me gustaba y coincidió que en esa época estábamos yendo a las palomas y casi todas las vías de 7A bueno creo que todos los 7A o 7A más más o menos lo había probado y no sé me gustó la vía y la primera sección me gusta mucho la segunda sección en un segundo pegue ya sí que llegué a chapar esa cinta y chapar la siguiente que la siguiente es más fácil de chapar y me quedé eso me quedé el paso duro de la regleta de mano izquierda para coger el vídeo con derecha pues dije bueno o sea pues quizás vengo otro día y la pruebo curiosidad ¿no? sí al final es tu límite máximo pero bueno ves que puedes en medio hacerlo pues bueno pues vamos a intentarlo y va a ser mi vía de máximo grado yo no había encadenado nada más que 7A 7A más perdón entonces fue como venga pues si encadeno un 7B o 7B más pues contra aquí no le gusta escadar duro entonces ¿crees que había ahí un cambio de actitud frente a meterte en algo que a priori se te escapaba con respecto a lo que había pasado antes? sí quizás me planteé que iba a salir pero o no sé si iba a salir en aquel momento no tenía claro que fuera a salir más de una vez pensé que a mí no me iba a salir esa vía que iba a tener que cambiar de proyecto pero bueno eso o sea el pegarle más de un día dos días cinco días seis días creo que salió el séptimo o el octavo día que fueron unos catorce quince pegues entonces ¿cuántos días tardaste ya no en encadena sino en llegar a la cadena? en llegar a la cadena yo o sea tenía la suerte de que o iba con gente que también la estaba probando que estaba más fuerte que yo o sea yo no tenía que desmontar los primeros tres días yo no tuve que desmontar esa vía entonces yo no llegué a la cadena los primeros tres días yo no llegué a la cadena y el cuarto quinto día llegué a la cadena porque en el paso duro me puse una pedaleta con una cinta express y conseguí agarrar el video ahí en medio en extremis y desmontar porque no nos quedaba otra porque tenía que desmontar yo bueno y Carlos mentalmente te metes en una vía estamos hablando de que al quinto día llegas a la cadena en artificial o sea llevas cinco días proyectando una vía diez, doce pegues y no has conseguido resolver todos los pasos de la vía ¿cómo gestionas esto? porque ahora me lo cuentas con alegría con una sonrisa en la cara pero vienes de que poco antes estabas haciendo vías en el día o en dos días y que poco antes ni siquiera te metías en vías duras ¿cómo gestionas que te estás enfrentando una vía en la cual no eres capaz de resolver todos los movimientos en diez pegues? bueno no sé creo que como al principio comentábamos el hecho de ver a gente que proyecte que para escalar su grado máximo tiene que echarle días y días de trabajo como alguna vez hemos hablado los grandes escaladores igual son cincuenta días treinta días veinticinco días días que no pegue que pegue son el doble o el triple entonces como bueno si yo quiero escalar 7b o 7b más tengo que echarle días y pegarle pegue no voy a llegar a un 7b más que es mi grado máximo y lo voy a escalar en tres días no, no voy a necesitar tiempo y claro no llegaba a hacer el paso pero veía un poco más de progreso agarraba esa releta que hablábamos antes pequeña de mano izquierda que es bastante pequeña y conseguía subirme y tocar el viredo aunque no conseguía quedarme pero bueno veía poco a poco ligeros progresos la parte de antes la escalaba mucho más sólido al principio había un paso con mano izquierda de hombro que se me volaban los pies conseguí que los pies no volaran entonces poco a poco veía progreso o sea progreso muy pequeño no veía grandes progresos de de repente me hago cinco pasos más no, no o sea me seguía quedando en el mismo paso ¿y qué tuvo que pasar? ¿cómo fue el proceso de todo lo que sí que iba mejorando para que llegara a hacer ese paso que se te resistía? yo creo que lo que necesitaba llegar con la sección de antes o sea la primera sección más o menos siempre desde el segundo pegue quizás la escalaba bien o bastante bien pero como llega un reposo sin manos te quedas nuevo y poco a poco fui matizando la primera sección justo antes de llegar a esa regleta y lo que hizo que yo me quedara en esa regleta fue que yo hice esa sección perfecta o sea no me equivoqué en nada no dudé en nada no tardé más de darme magnesio en la mano buena de derecha antes de coger esa regleta el medio segundo que tenía o sea lo hice todo perfecto cogí esa regleta la crují a muerte y dije venga va hoy me quedo tuve esa confianza me quedé cogí el viredo es más luego me puse un poco nervioso porque dije mierda yo por aquí no he pasado nunca no sé qué tengo que hacer bueno aquí una mano izquierda la cojo ah bueno la mano derecha bueno venga ya puedo chapar la reunión y fue como ostras me ha salido y para colmo te saltaste una cinta que eso no lo has contado ¿por qué te saltaste una cinta? ¿y cómo has pasado de eso? de ese miedo a hacerte daño a decidir voluntariamente no poner una cinta en una vía bueno creo que desde el cuarto el quinto pegue me di cuenta de que esa cinta si la ponía gastabas la energía que necesitabas para llegar a la reunión entonces fue como bueno ¿y si no la ponías pasaba algo? en la caída que te caías muy abajo y que luego tenías que recuperar mucho pero la caída no era peligrosa hay mucho aire a nivel de peligro nada simplemente que la caída un poco más larga de pasar de caerte con la cinta más o menos a la altura de tu cintura de caerte con la cinta por debajo de tus pies esa es la diferencia gestionar eso que ese miedo que al principio me daba un poco de rollo pero luego al final pues ya no daba miedo es más el día que encadené encadené poniendo cintas y esa cinta directamente ni la o sea yo sabía que no le iba a poner o sea no entraba en mis planes poner esa cinta y mi idea era poner la cinta siguiente que yo llegaba sólido a la siguiente cinta yo ya no estaba pensando en que me iba a caer ahí y si me hubiera caído me daba igual no tenía miedo a caerme ahí entonces ¿qué fue lo más importante que aprendiste en ese proceso que ya no era un proyectito de uno o dos días sino que fueron ocho días y los correspondientes dieciséis o lo que sea para escalar duro hay que ensayar hay que ensayar mucho y al final para escalar tu grado máximo porque yo creo que que mi grado en aquel momento la gota fue mi grado máximo tanto físico como mental como técnico como táctico o sea fue mi grado máximo de todo porque yo físicamente o sea es que vamos 10 se pega y ya no pude dar más pega ese día pues fue como ya lo he dado todo luego me metí una vía de 6b más o algo así y fui acerando la vía porque ya estoy hecho pedazo entonces o sea ese día todo lo di el 100% y ese era mi grado máximo y tácticamente todo te lo habías organizado para esa vía o sea todo me lo había organizado para esa vía yo sabía como ponía las chapas ya todo me había grabado como 4 o 5 veces me había mirado los vídeos todo o sea todo estaba pensando en que esa vía ya quería encadenarla porque ya le había dedicado mucho esfuerzo y ya era como bueno a ver quién viene conmigo a asegurarme a las palomas porque claro ya tenías que conseguir gente que quisiera ir a las palomas y es como quería escalar esa vía y encadenarla es más había tenido algunos procesos de ostras que yo igual no puedo encadenarla porque había ido con otra gente que con Pepe cuando fui que lo encadenó en el día en el tercer pegue y yo joder vale Pepe está muchísimo más fuerte que yo igual yo tengo que estar mucho más fuerte para poder encadenar esta vía tú la encadenaste también en el día tú estás escalando estás probando 8A o escalando 8A otro chico que también la probó y que lo encadenó en el segundo o el tercer pegue o sea es como igual yo todavía no tenía lo que necesitaba pero bueno o sea quizás mi cabezonería me ayudó a escalar esa vía quizás es muy fácil cuando uno se enfrenta a una vía y encuentra dificultad pensar que no es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente resistente ¿no? y quizás es muy difícil pensar que no tienes la táctica adecuada la técnica adecuada la eficiencia adecuada en la vía y no le has dedicado el suficiente tiempo no sé este dura la escala es perfecta o sea no muy bien la escala es perfecta o sea todos los pasos los tenía minimetrados es lo que te digo hasta el tiempo de mano izquierda con la que yo me daba magnesio para darme un poco de aire para poder escoger la regleta todo todo fue perfecto y por eso encadené es más no la he probado desde entonces pero seguramente que si vuelvo a probarla y me equivoco en lo más mínimo igual no encadeno tal cual y hasta aquí hemos llegado hoy con una charla plagada de perlas de herramientas de estrategias que poner en práctica de aprendizajes brutales antes de terminar quiero recordarte que la semana que viene el lunes lanzaré en abierto un episodio de Rock and Joy Origen y abrirle las puertas para que puedas suscribirte recuerda que habrá una oferta de lanzamiento exclusiva solo de lunes a domingo te espero en el canal de Telegram un abrazo y hasta el lunes que viene ¿te ha gustado este episodio? este podcast forma parte de un proyecto más grande rockandjoy.com un portal en el que encontrarás artículos guías servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra estudio entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido por último ya lo sabes escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiano